... Bueno, Luisa, alarma nuevamente en Quito tras un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter. En efecto, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el epicentro estuvo ubicado en Puembo. El movimiento telúrico duró cerca de 18 segundos. El sismo se sintió con fuerza en la capital y en los valles aledaños, ya que se produjo a una profundidad apenas de 4.73 kilómetros. Por su parte, el presidente de la República se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo, Quito, no se reportan daños materiales ni personales, excepto un par de derrumbes y caída de cielo raso en una iglesia. Ánimo y calma, exhortaba el presidente en su mensaje de Twitter. ¿Se habla también? ¿Perdón? Una persona adulta y cuatro menores resultaron heridos. Ah, no, eso tiene que ver con otro tema, correcto. No se lea ya, pues, productor. Nosotros no alcanzamos a ver ahí. Por favor, a ver si lo repites acá, en la... ¿Cómo se llama? En este plasma. Atención, se inician las clases, se inician, se iniciaron las clases y se realizará con normalidad este inicio luego del sismo de 4.6 grados en Quito. Dice Seguridad Ecuador. El inicio de clases se realizará, perdón, con normalidad luego del sismo de 4.6 grados en la escala de Ritter. Quito, Seguridad Ecuador, dice eso. A ver el otro. A ver, Luisa, por favor. Como no, allí tenemos también el Instituto Geofísico del Ecuador, sismo. Allí aparecen detalles del mismo que también se registrará esta madrugada en Manaví. La magnitud 3.9 grados en la escala de Ritter a 100, perdón, a 10 kilómetros de profundidad. Y a 350 kilómetros. El sismo es de 3.9, ¿no? Sí, a 10 kilómetros de profundidad. ¿El de Guaquillas lo tenemos? Sabemos que en Guaquillas, al sur del país, también ha habido un movimiento telúrico. No conozco a qué intensidad, pero conocí que en Guaquillas está... ¡Ay, caramba! También temblaba la tierra. Bien, ha temblado la tierra. Bueno... Gracias.